Hola fútbol fanáticos, aquí estamos con la previa pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que va a jugar en el Juventus Stadium. Por la jornada 15, justo la Juve recibe al Atalanta que viene en llama, se viene a full, ganando y ganando y ganando, sin parar de ganar y sin parar de ascender en la tabla. Ya está quinto con 28 unidades, la Juve 33, pero el Atalanta viene a todo a por, así que el Juventus Stadium tendrá que resistir la Juve a la embestida de la Atalanta que viene ganando, como dijimos, a pleno. Y encima la Juve viene de un cachetazo, en Génova 3-1 perdió frente al Génova, 3-1 por Serie A, 3-1 le ganaba el Sevilla de visita por Champions, 3-0 le ganaba el Pescara como local por Serie A, 2-1 le ganaba el Quievo de visita y empataba uno con el Dion por la Champions. La Atalanta, como dijimos, viene a ganarle 3-0 al Pescara de local, 2-0 le ganaba el Boloña de visita, 2-1 le ganaba la Roma de local, 3-0 le ganaba el Zazzuolo en el Tricolores de visita y 3-0 le ganaba el Genoa, pero la Juve es la Juve. El último partido jugado en la cancha de la Atalanta lo ganó el equipo juventino, la Vecchia Señora 2-0, 6 de marzo de 2016, 2-0 ganaba la Juve como local 25 de octubre de 2015, 2-1 ganaba la Juve como local 20 de febrero de 2015, 3-0 le ganaba de visita también la Juve 27 de septiembre de 2014, y también ganaba la Juve 1-0 el 5 de mayo de 2014 como local, hay una gran diferencia en el historial, pero justo viene levantada, pero se enfrenta al puntero. Que va a alistar a Buffon, Rugani, Benante y Chiellini, el medio juego para el Steiner, Gedira, Marquisio, Pjanic y Sandro, Higuaín y Mario Mandzukic, completan el once probable de la Juve, 3-5-2 en formato, Sportielo en portería de la Atalanta, Caldara, Macielo y Itoloi, la niña de 5 con Spinazzola, Curtic, Keisi, Freuler y Conti, y adelante el Papu Gómez, Alejandro Gómez y Andrea Patañá, completan el once probable del equipo de la Atalanta. Higuaín tiene 7 goles para la Juve, Keisi tiene 5 para la Atalanta, la Juve sigue sin Dybala, ¿no? Es clave, Bonucci tampoco puede jugar, ni Alves ni Bersagri, tiene unos cuantos jugadores complicados. Gagliardini está expulsado de la Atalanta, no puede jugar. El Ayub, dije los goleadores, sí. El Ayub ganó sus últimos 23 partidos como local, repito, el Ayub ganó sus últimos 23 partidos como local, y ganó sus últimos 12 partidos contra la Atalanta. No creo que no hay dudas acá, ¿no? Triunfo de la Vecchia, entre 1 a 0 y 2 a 0, vamos a ir por un 2 a 0. Mario Manchukic como el que más posibilidades tiene de marcar. Puede haber un menos 2.5 acá, puede haber un solo gol también. Así que es lo que vemos nosotros aquí, porcentajes, 60% para la Juve, a pesar que venga bien el Atalanta, después de hablar de lo que dijimos, del palmarés que tiene la Juve, sería insólito que pase algo diferente, ¿no? Pero, en este fútbol, repito, entonces 60% para la Juventus, reafirmo, 60% Juventus, 30% empate, 10% para la Atalanta en su visita a Torino. Bueno, nada más, abajo tenés el Instagram para Parlay Combinadas, no te olvides de ayudar por el YouTube, Club Facebook, Facebook Personal, todo está en descripción, enormes gracias, abrazo de gol para todos.